¿Hasta cuándo la vas a hacer y sufrir? ¿Tú crees que ya no lo sabes? Que sales a la calle y llegas al amanecer ¿La vas a perder? Esa mujer es buena, eso no se lo merece ¿Hasta cuándo la vas a hacer llorar? No sería lo mismo si estuvieras tú en su lugar ¿Hasta cuándo no lo vas a entender? Hasta que ya se le acaba el amor y se hace demasiado tarde Siempre tengo más doce, ya sé que el corazón es frágil y siente Y aunque no lo quieras reconocer, vas a llorar cuando ella no esté Sentirás el dolor que ella siente, el amor alejándose La soledad arropándote, vas a sentir que muere sin su querer Y solo dale amor, sin temor pídele perdón Que es hora de reconocer tu error Y que tu trato desde hoy sea mejor Díselo, que ya mañana es tarde Vamos, desahoga tu llanto y ya no No pierdas el tiempo antes de que diga adiós Así que cuídala si aún la quieres y trátala como ya se lo mereces Y no déjala ir Hasta cuándo la vas a hacer sufrir Crees que ella no lo sabe Que sales a la calle y llegas al amanecer La vas a perder Esa mujer es buena Eso no se lo mereces Hasta cuándo la vas a hacer llorar No sería lo mismo Si estuvieras tú en su lugar Hasta cuándo no lo vas a entender Hasta que ya se le acaba el amor Y se hace más, se va a perder Su comportamiento le causa ya su dolor Si es que no la quieres ya vete y díselo Como un amigo yo te lo digo de corazón Lucha por su amor Qué buena mujer Ya no la maltrate, grítale amor Que es hora de decir que hay en tu corazón Que ella está cansada de perdonarte y no Bajas esta maturación de inmadurez Solo dile si la amas o no Que ella te quiere, tiene la preocupación De acabar con la relación Y verse sin tu amor Solo dile si realmente la amas o no Que ella te quiere, tiene la preocupación Que me siga jugando con su corazón Y me pide derrotar a su ilusión Así que cuídala Si aún la quieres y trátala Como ella se lo merece Si no déjala ir Hasta cuándo la vas a hacer sufrir Hasta cuándo la vas a hacer sufrir Hasta cuándo la vas a hacer sufrir Hasta que ya se le acaba el amor Y sea demasiado tarde ¡Gracias!